es como que ya no vas a seguir el curso el problema no es el maestro no, es independiente no es el maestro no es el maestro, no es que te pareció el curso si no estás de acuerdo es para no seguir el curso si le pones sí, seguís el curso ah bueno, mira que gala sí o sí mire, lo bueno es que tuvimos no buenos maestros, yo soy bien satisfecho eso sí, excelente ay como ya estoy aquí no, teacher ¿cómo están? ¿todo bien? todo good, teacher todo good wow, yo voy a pasar intermedio I'm so happy for you sí, de verdad que se lo merecen ya, ya, ya era hora, ¿verdad? ya, ya tenían que ya progresaron mucho ya ya, ya están en avanzada thank you, teacher ahí andamos peleando todavía andamos batallando no, no, no peleen son los mexicanos, ¿verdad? andamos batallando usan bastante esa expresión de andar batallando andan batallando ellos ¿qué me cuentan, guys? ¿todo bien? ¿todo cool? today I will work what time? at later later after the class after the class, yes really? more? yes I'm sorry to hear that I will make a report for tomorrow oh, you will make reports for tomorrow oh, my God and what time do you get up tomorrow? five 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 yeah I get up five sorry hi Daniel welcome how are you today? I'm fine thanks what about you? I'm doing awesome thank you very much I'm happy that today is the last day of the course guys and you will go to another course so I'm happy for you yes thank you you're welcome everyone has been doing awesome in this course and the next course will be better so how are you Daniel? everything good? hi Mabel everything is good today was a little bit stressful good evening hello it was stressful you said sorry a little bit stressful really because it's Tuesday hello Mr. Abelard hi Osvin hi Kenny hi Marina hello hello Jessica Jessica ya que la tengo acá se va a quedar conmigo al final de la clase siendo el uno uno Jessica siempre me dejen vista si si está bien sí ahora sí Jessica oh ok ok thank you usted me faltaba Jessica ok let's see hi Luis como así de oyente Luis how come let's see um Sabrina is joining hi Marielos hi Julio how are you welcome welcome back how are you I'm fine this is great thank you nice to see you I'm doing awesome thank you for asking me thank you very much and you flew oh it's here it's here with me it's part of my life for a few days ok just for a few days I hope so right no more than that thank you for joining our time ajá in hand and Jesus Christ sorry Julio casi no le escuché eso no le escuché Julio quise decir a hand and yes subscribe ah ok ok guys so how are you today fine good ready ready to sleep the following days until you get started another course ready to get vacation before starting the other course yes guys we will have the we will make the survey at 820 ok 820 830 sorry 830 let me see let me just let me just confirm 830 um yes 830 guys 830 on 830 ok 830 sharp sharp is like saying o'clock ok sharp en puntito a las 830 guys so mientras los demás se conectan hágame el favor guys que eh prepare la el correo o el whatsapp que le mandaron de parte de instafor para poder tener ya lista lo de la encuesta si si no tiene la la información si no se la mandaron sorry eh búsquela en la sección de spam de los del el en la si en los spams de su correo si no está ahí entonces búsquelo en whatsapp y si no búsquelo con el nombre en el buscador de 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 su correo no sé quién se los quién se los mandó ahora guys podrían mencionar el nombre no sé si es diferente esta vez catherine domínguez o catherine domínguez vaya busquen catherine domínguez busquen catherine domínguez en el buscador a ver qué correos les ha mandado si no encuentran la lo del encuesta a mí sí me mandó en el whatsapp pero como en el whatsapp yo no es que he hecho yo aquí lo corto y lo pego en la encuesta pero no puedo o sea aquí si yo lo quiero cortar no me sale siempre me lo había mandado en mi correo entonces de ahí yo abrí el correo abrí aquí en el whatsapp la encuesta y lo estaba cortando y pegando pero hoy no lo puedo hacer aquí no no lo encuentra perdón en el correo no está en mi correo no está ya lo busqué hoy temprano no está y ya lo busco así como les digo ahorita váyase para el buscador de su correo y ponga catering uy sorry dominguez right catering dominguez y no lo no lo encuentro tampoco si me voy a mi correo pongo catering dominguez en el buscador del correo hi teacher a mí me lo envió giselle cardona giselle vaya si no pongan giselle cardona entonces caes please y el asunto es importante favor completar encuesta de satisfacción del curso de inglés principiante módulo 6 busquemos lo bien please 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 y me lo mandaron por whatsapp catering dominguez de si no gai que lo voy a reenviar lo que mandaron al grupo y se lo voy a mandar aquí siempre en el chat para que ya lo tengan solamente déjeme que se conecten los demás para mandarlo ya todos juntos ok ahorita la vamos a hacer no a las 8 y terry 8 30 20 minutes pero i'm just letting everyone knows to get the tools ready i mean to get the information and everything ready guys les iba a decir algo and i just forgot it no i believe we will start the class right now guys and then five minutes before starting the survey we will go ahead and do this alright so guys welcome let me share the screen because we will continue with the previous class i mean with the previous exercises that we were doing yesterday we need to finish with this let me get a second and i will open it so we will continue okay before doing this let me see it's on the last page right last page what we'll do right now guys is that we will go ahead and resolve the exercises that we had yesterday okay we'll do this we'll do them together i don't know if you see the screen guys yes 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 okay great so guys we will resolve this okay together then right now we'll go ahead and start with the exercise number one we will do them together please guys participate and try to give me the answers if you want if you have them okay if not try to do them with me okay oh give me just a second i just want to to do something before to start with this let me say yeah 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 Gracias. Okay, just one moment. Let me just verify something here. Okay. Now let me share the screen. Okay guys, we will resolve this together, all right? Let's write the past form of the regular verse and check the answers with your classmates, okay? So let's see. I got the number one, the verb number one, which is meet. What is the irregular verb and past? I mean, what is the simple path of meet, guys? Met. Met. Okay, EMT, right? Yeah. If you wish, guys, let's go ahead and try to practice the spelling as well. So that will be working. All right, what about simple pass? What is the simple pass of have? Have. Have? H. Yes, have. H. And deep. A. D. Okay, great. What about P? What is the simple pass, guys? Spoke. 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 Sp big spoke spoken okay la tercera línea de los de los de los uh parsipoles spoken big spoke spoken all right what about go what is the past sense of go when when w e and t right yeah all right uh what about do what's the last what is the past sense of do did the d-i-d right d-i-d what about right guys road roads very good how do you spell that guys w-r-r-o-t-e very good what about sand what's the last uh past sense of sand sorry sand with t wow i love this at the end very good what about read what's the the past sense of read is it the same as spelling and different pronunciation it says a real doesn't change doesn't change but how do you how do you pronounce that in past yeah how do you pronounce that in past read read very good read very good all right what about the simple path of c so how do you spell that s a w very good so so that's the pronunciation so i saw a picture i saw a man standing at the park very good what about ron guys same 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 spelling how do you spell that the the simple path of ron in simple path is it the same no is r a n and oh okay okay very good ron a r a n good job all right very good guys so questions about this no questions okay let's repeat after me guys the pronunciation meet met repeat after me guys meet met meet met meet met meet met have 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 speak 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 poke 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 Go. Went. Do. Did. Ride. Rod. Send. 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 Read. Red. Read. Red. See. So. Run. 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 Let's do it again. Run. 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 very good questions about those irregular verse guys questions yes no um i don't know if it was yesterday or the day before yesterday uh that i sent to you the list of the verse guys les mande la lista de los verbos hace poco al grupo utilicenlas ok um let me see what's not yesterday it was the day before yesterday yes it was um no actually it was on friday right was friday the eight yes it was on friday guys que les mande la lista de los verbos regulares yo tengo una lista en pdf y tengo una lista de verbos irregulares luego tengo un link donde usted perdón tengo una lista de verbos regulares y otra lista donde están todos verbos regulares e irregulares mezclados además de eso hay un link donde usted puede buscar la lista de verbos irregulares por separado con una sección donde dice buscar solo busca el 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 infinitivo por ejemplo pone go y le aparece cuál es el pasado revisenlas utilicen acá es memoricenlas hagan de verdad exploten esas listas que les mandé para que ustedes pueden un verbo cada día cinco verbos cada día porque de esa manera vamos a ir aprendiendo memorizando los irregular verse además de eso es el día de ayer yo les mandé bueno estaba en una uno a uno sesión uno a uno déjeme ver con con kenny estábamos recordando lo que es la pronunciación de la ed en los verbos regulares se los voy a reenviar también guys esto ya lo he estado mandando en todos los cursos pero lo importante es que usted lo vea guys ve el vídeo y vea la imagen que acabo de mandar para tener más o menos un review de cuál es la pronunciación de los las tres pronunciaciones de los verbos regulares ok acuérdense pronunciación de la id pronunciación de la y la pronunciación de la ok ahí está en el vídeo que les acabo de mandar eso eso es muy importante esa información que les acabo de reenviar siempre se lo reenvío pero guys utilicen las abran lo examinen lo exploren lo sí así que creo que vamos a llegar hasta acá por el momento vamos a dedicarnos estos ok en eh poder tener listo todo para hacer la encuesta recuérdense guys que esto eh de ser la encuesta en clase realmente es muy importante porque estamos cumpliendo la política de donde nosotros tenemos que hacer la encuesta en clase entonces eh a las ocho y media vamos a empezar a hacer la encuesta así que hagamos todo lo posible para tener preparada la información para sólo copiar y pegar usted me dice teacher mire yo no he recibido la la información de la encuesta o teacher mire no puedo copiar la información porque me tengo que salir de la pantalla yo le voy a mandar la información de la encuesta en caso que usted no ha recibido la encuesta se la voy a mandar ahorita al whatsapp le voy a mandar le voy a mandar la información de la encuesta los datos del perdón los datos del curso para que usted sólo lo vaya copiando y pegando a excepción de 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 su información personal ¿verdad? que es la información donde usted va a poder eh usted la va a llenar por sí mismo ¿sí? así que pues lo voy a reenviar acá en whatsapp y también voy a reenviar eh la información aquí en el chat de zoom para que usted no no le esté costando mucho hay de las dos maneras como que se le funcione en un segundito vale aquí se las mantegas para que ahí solamente vaya copiando y les pegando si quieren buscar guys la información eh del perdón si quieren buscar la el correo búsquenlo estábamos comentando hace poco de que eh si no está en la sección de spam lo puede puede filtrar o puede buscar en la sección de del buscador de su correo puede poner la información Giselle alguien me recuerda por favor Giselle el apellido Jaime pueden buscar como Giselle Cardona o Katherine Domínguez cualquiera de ellas dos mandó la encuesta si no la encontró busquenla en los spam si no la encontró guys no se preocupe que aquí está la información en este chat o en el chat de 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 whatsapp lo único que tiene que hacer es información personal me avisan cuando todos ya estén listos please así alguien pasa dígame Julio es que en mi caso usted me lo manda aquí al whatsapp entonces yo eh se supone dice orden de inicio tengo que darle aquí para pegarlo y cortarlo y pegarlo pero eso todo me sale o sea no lo puedo solo solo una una línea no se puede o sea todo se ah o si quieres se lo voy ¿dónde lo está copiando y pegando? ¿desde whatsapp o de de zoom? desde el chat de zoom el whatsapp y ajá del whatsapp entonces es que como yo en mi teléfono lo estoy haciendo y aquí donde lo estoy viendo usted es una tablet es que la pasada me lo mandaron a mi correo me acuerdo entonces de ahí solo lo lo cortaba de ahí lo pegaba ya aquí en el ahorita si quieres lo que puedo hacer es irle copiando la información y pegándosela en separado para que le facilite copiar y pegar uno por uno un ítem por ítem ahorita se lo pa' no se preocupe solamente le contesto a alguien aquí rapidito am ya se lo envío os ab 7 7 7 8 8 7 Gracias. Gracias. Ya la mando. Guys, hágame el favor de abrir el link de la encuesta y alguien que tenga problemas en este momento. ¿Todo bien? Voy a ir entonces copiando y pegando la información por separado ahorita. La voy a ir mandando solo la respuesta para que a usted se le facilite copiar y pegar. Oye, Julio, déjeme ver. Lo de inglés corporativo creo que solamente lo va a seleccionar. No lo va a pegar, pero lo voy a enviar. Inglés corporativo, principiante. Lo de la fecha de inicio lo va a seleccionar también. Solo eso sería lo de copiar y pegar. Lo otro, usted lo puede digitar como su nombre, la ciudad, etcétera, ¿sí? Ok, kids. Déjeme ver. Vaya, guys, denme un segundo. Solo un segundito, son las 8 y 29. Fíjense de que antes que empecemos voy a pasar a la lista rapidito, guys. Déjame ver si me dan... No, creo que lo vamos a hacer ahorita, pero... Y después voy a pasar a la lista. Solo una preguntita. ¿Todos están listos ya? Sí, profesor. Sí, profesor. Yo sí. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Acuérdense que ahí les mandé toda la información para que lo vayan copiando y pegando. solamente les voy a compartir lo de la encuesta ahorita denme un segundito en la segunda box checkbox is my name todavía no vamos a ir una por una este aquí el perdón sí sí, perdón bueno denme un segundito y empezamos sí, sorry que sea un poco así como un poquito estricto en esa parte que vayamos uno por uno pero es como como se pide por la política en Zafor sí así que vamos a ir uno por uno aquí esperando no guys ok solamente eso solo denme un segundito va creo que si estamos ready ya pudo copiarlo así Julio de la manera como se lo mandé sí dice bueno perfecto cualquier cosa me avisa bueno en ese momento se hará inicio al desarrollo de la encuesta de satisfacción la cual es el tercer requisito de Zafor que Zafor establece perdón para definir si cada participante ha aprobado no el presente módulo solicito su atención y el seguimiento de las indicaciones para que su encuesta se envíe sin errores en primer lugar veremos un video explicativo para que tengan una idea general de dónde obtendrá la información solicitada y la forma correcta de trasladarla voy a compartir la pantalla en estos momentos para que podamos ver el video me avisan cuando ya puedan ver el video y cuando puedan ustedes ver perdón escuchar también el video ahorita les comparto pueden ver el video chicos y me dicen si pueden escuchar como inglés corporativo vamos a apoyarte para poder desarrollarte muy bien denme un segundo y nada más verifico que esté todo bien para compartir para empezar a compartir el video y creo que sí ok voy a dejar pliega y ponga atención al videíto como inglés corporativo vamos a apoyarte para poder desarrollar la encuesta de satisfacción de manera correcta vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso vamos a ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionada por nosotros la vamos a copiar tal cual sea en el correo electrónico y la vamos a colocar en el punto número 1 en el siguiente punto vamos a colocar el nombre completo que es de cada uno de ustedes lo vamos a copiar de igual manera en información que hemos compartido y lo vamos a colocar en el nombre completo siguiente a ello vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a inglés corporativo de igual manera vamos a colocar así el número de contacto que ustedes han proporcionado lo vamos a copiar y así lo vamos a colocar en el número de celula posteriormente colocamos el sexo en el punto número 6 vamos a desplazar la flechita y vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven de igual manera vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están residiendo en el punto número 8 vamos a colocar el nombre de la empresa cuidado en ese punto ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado de igual manera les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan colocar en el nombre del proveedor vamos a colocar de acuerdo a nuestro centro de formación que es inglés corporativo real international vamos a desplazar la flecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de formación lo seleccionamos y en el siguiente punto vamos a colocar el nombre del curso de igual manera vamos a colocarlo tal cual está en información que nosotros hemos proporcionado tanto por correo electrónico y por whatsapp vamos a copiar el número del curso y vamos a colocar en el punto número 11 las evaluaciones que ustedes harán las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso las fechas de inicio de igual manera las vamos a poder verificar en la información que se ha compartido en este caso nos vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar las fechas de igual manera según las fechas proporcionadas vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada del inicio del módulo en la fecha de finalización de igual manera proporcionada por nosotros vamos a desplazar el calendario y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso en el punto número 14 vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso posteriormente ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado vamos a darle click en el botón azul de enviar y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta a ser enviado cuando ustedes han recibido ese mensaje favor de tomar una captura de pantalla compartirla al grupo de whatsapp correspondiente junto con su nombre completo según nosotros los tenemos registrados y es así como tú debes desarrollar la encuesta de satisfacción he's in mute Ok, guys, thank you very much. I do apologize. Una vez que hemos visto el video explicativo, guys, vamos a abrir el enlace que nos direcciona a la encuesta. El enlace se los mandamos. De igual manera, yo lo compartí en WhatsApp, ¿verdad? Y acá en el chat del grupo. Déjeme, comparto la pantalla para que vayamos ítem por ítem, ¿ok? Teacher, teacher. Hola, hola. Perdón que le insista, pero yo he hecho otras encuestas, pero en el correo me lo mandan. Y lo cortamos de ahí porque a mí me habían dicho que no escribamos el nombre de la empresa y todo porque un espacio, un punto que no pongamos nos rechazan la encuesta. Por eso yo esperaba en el correo eso que de ahí lo corto y lo pego, la metodología que yo sabía, porque por cualquier error que uno pueda cometer al escribir aquí, pero no sé. Sí, no se preocupe, Julio, yo lo entiendo. Con respecto al nombre del trabajo, ¿verdad? Lo que puedo hacer es que se lo puedo enviar, Julio. Ah, si usted lo tiene, yes. Así, está bien. De acuerdo a lo que tengo, lo vaya copiando, pero lo voy a mandar a su chat personal. ¿Está bien, teacher? Ok, gracias, gracias. Sí, yo le ayudo, no se preocupe. Ok. No sé qué, es más fácil así de comer, fácil, ¿verdad? Y evitar cometer errores que a veces pasan. La verdad es que por un punto o un espacio puede pasar eso. Déjenme ver. Tal vez el compañero puede silenciar ahí el micrófono porque no es muy excesivo. Ayúdenos, por favor. Guys, muchas gracias. Vaya, ahorita se lo envié, le voy a mandar como la información que más o menos le puede ayudar. Ok, perfecto, perfecto. Y así se lo va copiando y pegando. Ahora bien, cuando usted lo copie y lo pegue, Julio, nada más verifique que al final no lleve un espacio. Porque a veces cuando se copie, se pega, lleva espacio. Entonces solamente verifíqueme eso, cuando lo vaya a copiar. Cuando ya lo pegue, quítele un espacio, nada más para verificar. Ajá, para que quede pegado. Ok, está bien. Ahorita se lo estoy mandando. Ya lo está recibiendo. Sí, lo estoy recibiendo. Sí, sí. Es lo que yo tengo disponible acá para que le facilite. Ok, gracias. Lo demás sí lo vamos a ayudar. Pero nosotros vamos a ir esperándolo aquí. Cualquier cosa nos va diciendo hoy. Ok, sí. Está bien. Bueno, chicos. Let me share the screen. Un momento. Y ahorita empezamos con la número uno. Sorry. Ahorita. ¿Ven la pantalla? ¿Ven la pantalla? Sí. Sí. Bueno, esa es la encuesta de satisfacción. ¿Ya todos tienen abierto este link? Ya lo pegué. Perfecto. Se solicita su apoyo para completar la siguiente encuesta de satisfacción. Información proporcionada será utilizada por el INSAFOR para fines internos, guys. Los que tienen el acterisco son obligatorios. Creo que casi la mayoría a excepción de un par al final. Pero vamos por la número uno ahorita. Vamos a empezar con el ítem número uno que es ingresa el número completo de la orden de inicio con guiones y pleca. Será proporcionado por proveedor. Puede copiar y pegarlo. Ahí se los envía en el chat. Empecemos a desarrollar la primera, please. En este chat se los envié y también el de WhatsApp solo copio y lo peguen. Lo voy a ir haciendo con ustedes. Miren, yo acá lo puse. Ready. Entonces ya cuando lo peguen es lo que les menciono, ¿verdad? Vean el cursor. Si hay un espacio más, le va a aparecer así. Entonces siempre traten de utilizar eso para borrar el espacio. Si hay un espacio. Y al principio también pueden verificar que no haya espacio. Así, miren, aquí no hay espacio. Entonces me voy al inicio. Le doy en el backspace o lo cierro, perdón, le dan borrar, ¿verdad? En su teclado del teléfono. A ver si no hay espacio. Veréis. Muy bien, me avisan cuando veamos terminándome. Ready. Ok. Me avisan cuando terminemos la 1 para pasarnos a la 1. ¿Qué pasa si no hay espacio? Finiste, chicha. Thank you. Marcos Antonio Melgar, ¿cómo vamos? Ya empezó a hacerla. Marcos Antonio. Ezequiel, todavía no. Vamos punto a punto. Ya la mandó. No, sí, ya la mandé. No, íbamos punto a punto. Uno por uno. Va, los demás, guys, por favor, vámonos punto a punto, ¿sí? Pongan su nombre completo, por favor, Ezequiel. En el chat, perdón. Sí. Listo. Bueno. Bueno, ahora vamos al número 2. Ítem número 2. Pongan su nombre completo, por favor. Listo. Ahí se lo pueden copiar o simplemente ponerlo manualmente, ¿verdad? Nombre completo. Vamos por la número 2, guys. Todos vamos en la misma, ¿ok? Número 2. Yeah. Ángela Estefanía, ¿todo bien? Sí, ¿todo bien, tucho? Sí, ¿todo bien, tucho? Ok, muy bien. Julio, César, Ramírez, ¿todo bien? Ah, ¿y usted, Julio, también? Bueno, gracias. Súper bien, gracias. Gracias, guys, por ir conmigo uno, uno por uno. Bueno, Jennifer, Noemí, ¿cómo vamos? ¿Vamos a la número 2 ahorita? Sí, teacher. Muchas gracias. Bye. Marina, Vanessa, ¿todo bien? Bien, teacher. Súper, gracias, guys. Bye, nos vamos a pasar a la número 3, en el cual vamos a poner nuestro correo electrónico, ¿sí? Y la número 4, que es el número celular. Fíjense que en esta docai, si en cualquier dado caso, ustedes ya no llegaran a tener la información que inicialmente proporcionaron a Enzafor para inscribirse, digamos que ya no manejan el mismo correo electrónico o el mismo número de teléfono, pero dieron esa información al ingresar o al inscribirse, por así decirlo. Si ya no tienen esa, pongan el actual, ¿sí? Sí, teacher. Era una pregunta. Hola, Marcos, dígame. Yo creo que dentro de poco voy a cambiar este teléfono y creo que el número también. Entonces, en este caso, ¿qué tendría que hacer? En este caso, lo que podría hacer es que podría contactarse con uno de los que administran, Giselle, Catherine o Jason, cualquiera de ellos, y mandarle su información actualizada para que le actualicemos los datos. Ah, ok. Sí, porque su teléfono ya no funciona, entonces tengo que comprar uno primeramente, digo, el fin de semana. Vale, podemos hacer eso. Lo que puede hacer, Marcos, es guarde uno de sus teléfonos. Entonces, guárdelo usted, anótelo aparte para que cuando usted ya lo haya comprado y cuando ya haya obtenido toda la información y todo, le escribe aparte a él y le dice este es mi nuevo número, me ayuda a actualizarlo con Insafor y ya ellos lo pueden ayudar, ¿sí? Ok, teacher. Bueno, Marcos, gracias. Guys, hemos terminado con correo electrónico y número celular. Yes, teacher. Yes, teacher. ¿El tema? Teacher, yo estoy copiando y pegando y como yo tengo en el correo que me mandaron tengo los dos números, solo copié y pegué los dos números. Ah, y en el correo que le mandaron están los dos números. Sí, los dos números me pusieron. Y los dos ocupan, Marcos. La verdad, sí. Vaya, porque si aparecen los dos números que solo copié y lo pegué, imagino que es porque está bien, ¿verdad? Puede poner los dos. Ah, ok. Sí, yo creo que sí. Déjenme ver. Sí, porque si no, dejo solo el que utilizo de... Porque en los dos tengo WhatsApp. Ah, vaya. Ahorita le confirmo. Dejen los dos ahorita. Y ya le confirmamos. No es real, ¿verdad? Ok, gracias. Un placer. Un placer. Ya le confirma, militar. Vaya, gracias. Entonces, vámonos a la número cinco. Por favor, seleccionemos el sexo femenino masculino. En este caso, ¿verdad? Solamente vamos a seleccionar la casillita. Vamos a seleccionarla. Ok. Así. Eh, a Milka. Disculpa. disculpe, podemos, si quieres dejemos uno, el que más utiliza, un número de teléfono que sea el que más utiliza ok teacher, en el que estoy prácticamente en el que he estado en el curso ah vaya, dejemos eso entonces muchas gracias Amílcar por preguntar ok, thank you teacher you're welcome ya todos terminamos la número 5, nos podemos pasar al número 6 si teacher muy bien, muchas gracias bueno, entonces en la número 6 vamos a elegir el departamento de residencia ahí van ustedes a desplegar el menú miren acá, en la flechita y van a seleccionar el departamento donde usted reside van a seleccionar acá ya una vez lo seleccionen lo van a dejar ahí a diferencia, perdón listo teacher perfecto, a diferencia de la número 7 que en la número 7 se debe escribir el municipio de residencia hagamos esas dos ahorita seleccionemos el departamento el departamento de residencia y escribamos el municipio de residencia por ejemplo acá lo ponemos a ver, déjenme ver vamos a seleccionar este, digamos un ejemplo, ¿verdad? vale un ejemplo lo vamos a dejar así me dicen cuando hayamos finalizado los dos ítems a Sabrina no escucho ¿todo bien Sabrina? Sabrina Sabrina ya la veo la veo la veo pero no la escucho pero ya la vi ya la vi todo bien Sabrina Kenny ¿todo bien? Lizette Lizette ¿todo bien Lizette? vamos a ir a la número 8 y vamos a poner la empresa donde trabaja aquí sigan si usted tiene chance de copiar y pegar mucho que mejor ¿verdad? si tiene preguntas con respecto a esta información o desea que corroborar la verdad yo puedo ver también acá en la lista de asistencia si usted desea si no pues usted lo puede poner ahí me avisan cualquier cosa yo tengo dudas con esa dígame no sé si en privado o aquí no tengo problema sí sí le mando yo perdón sí sí porfa sí sí porque yo trabajo para un colegio ¿no? pero pertenece a una asociación más grande entonces tengo entendido que el nombre es otro sí claro ahorita le confirmo perdón que dejé de compartir solamente le mando la información a Jennifer sí ahorita se lo mando como nos aparece a nosotros oye para que usted no no tenga que gracias quiero verla voy a buscar acá Jennifer aparece como sí acá está ahí se la mande me avisa si me confirma si ya le apareció si ya lo recibió todo bien sí ok muy bien vaya entonces ahora vámonos por favor para la número nueve vamos a desarrollar la número nueve vamos a poner el nombre del proveedor con el que se capacitó en este caso usted va a desplegar un menú ok en la flechita y va a seleccionar inglés corporativo regional international ok S A T C P A ver denme un segundo voy a dejar de compartir un momentito eso lo confirmo una información que me están preguntando o no 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 Gracias. 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 Luis, ¿por qué se nos adelantó? Déjeme ver. Voy a compartir la pantalla. Para seguir, perdón, con el nombre del curso. Pongamos el nombre del curso ahora. Perdón que me tardé un poquito. Solamente estaba solucionando algo. Pongamos el nombre del curso. Pueden copiarlo y pegarlo. Yo se los mandé acá en el chat. Ingles, sorry. Ingles, principiante módulo 6. Ok. Miren acá, ya lo copié. Me aseguro que no hay ningún espacio al principio y al final. Eso lo mandó al chat para pegarlo. Sí. Tichel, ya se le importa si no lleva comillas. Sí, sin comillas, hagámoslo, por favor. Me lo puedes mandar a mí personal, Tichel. Porque si me salgo de aquí, me voy a salir. Please. Ahorita se lo mando. Al WhatsApp, me dijo. Gracias, sí, gracias, Tichel. Tichel, por cuál número vamos. Ahorita Marco se me quedó. Número 10. Ah, ok. ¿Cómo vamos? Ahí vamos, ¿todo bien, no? Sí, inglés, principiante módulo 6. Exacto. Ahí se lo mandé al chat de WhatsApp y lo mandé acá. Gracias, Tichel. Gracias. ¿Todos finalizamos en la número 10? Ya estoy. Bueno, denme un segundito nada más. Ok, guys, vamos a la número 11 y vamos a valorar los siguientes aspectos relativos al curso, ¿ok? Tenemos acá cinco opciones y las opciones son insuficiente, deficiente, aceptable, bueno y excelente. Para usted elegir una de estas opciones va a rellenar, ¿verdad? Va a rellenar la chibolita por acá, ¿sí? ¿Así? Ok, y ahí usted va a ir seleccionando si es insuficiente, deficiente, aceptable, bueno y excelente. La primera dice ¿Cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? Usted va a elegir una de estas opciones dependiendo de su criterio propio. La número 2 dice ¿Qué opina del contenido y estructura del curso? Lo mismo para esta, ¿verdad? Cualquiera de estas cinco opciones y la número 3 dice ¿Qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso? Todo referente al curso, guys. Así que ahí lo vamos a ir seleccionando. Me avisen cuando finalicen, por favor. ¿Qué opina de las opciones? ¿Qué opina de las opciones? ¿Qué opina de las opciones? Ready, teacher. Finished, teacher. Bien, muy bien. Los demás. Finished, teacher. Yes, teacher. Muy bien. Nos vamos a pasar para la número 12. ¿En qué fecha inició el curso? Igual, yo se los mandé en el chat y en el WhatsApp. En el chat, según el chat, ¿verdad? Nosotros, guys, iniciamos el 13 de junio del 2022. 13 de junio del 2022. Para usted poder seleccionar esa fecha, lo vamos a hacer con el calendario que aparece acá, miren. Pequeño, aquí está. Selector de fecha. Lo selecciona y ya le va a aparecer acá lo que es el calendario. Entonces, para usted movilizarlo al mes anterior, porque automáticamente le va a aparecer el 12 de julio, que es el día de ahora. Entonces, usted lo que va a hacer es que va a mover la flechita del mes anterior y se va a posicionar en junio. ¿Sí? Entonces, según la información, ¿verdad? Nosotros iniciamos el 13 de junio. Entonces, vamos a buscar el número 13. Usted selecciona el 13 y automáticamente se va a poner el 13 del 06 del 2022. Selector de fecha. Pone en junio 2022 y número 3. Dígame, Marcos. Yo le di copy paste. No, hagámoslo de la manera como lo estamos haciendo. Selector de fecha. Mes de junio. Y selecciona el número 3. ¿Sí? Para evitar cualquier error, Marcos. Please. Y luego, ¿en qué fecha finalizó? Guys, sería el día de ahora. 12 de julio. Para poner el 12 de julio, siempre seleccione el calendario. Perdón que me he seleccionado. Ok, calendario. Y acá sí, les va a aparecer la fecha de ahora. A veces es más fácil porque solo seleccionan el 12 de julio. Solo verifiquen que diga julio 2022 el 12 y automáticamente se les va a aparecer así. Con el calendario. ¿Sí? Y nos vamos a copiar y pegar. En el mío dice 13, pleca 6, pleca 2022. Y en la finalización dice 12, pleca 7, pleca 2022. ¿Es correcto? Sí, así como estoy presentando en la pantalla. Tícher, pero a mí me sale, así como lo dice como usted, pero me sale 6, 13, 2022. Y 7, 12, 2022. Así me sale. Tícher, a mí me sale igual que julio. Tícher no tiene 0, 7, 0, 6. Perdón. O sea, me sale 6, 13, 20, 22. O sea, primero sale el mes, después el día y después el año. Sí, esa configuración sale de esa manera dependiendo del teclado. Sí. Pero se lo seleccionó así en la calendaria, así como ustedes pueden corroborar de nuevo solamente para verificar, ¿verdad? Sí. Vaya hacia el calendario de nuevo y solamente están seguros que pusieron eso. Y sí va a depender del cómo tengan el teclado en su teléfono o en la computadora. Así está, Tícher. Pero está correcto, o sea, pero lo único que aparece el mes antes del día. Ajá, exacto. Pero sí, sí, solo lo confirma usted que sí lo seleccionó así. Si está así, está bien. Ah, no se preocupen. Está bien, ok. ¿Me avisan cuando hayan finalizado todo? Sí, Tícher. Sí. Sí. Gracias. Sorry, chicos. Marcos, perdón, ¿una pregunta tenía usted? Sí. Sí, vaya. Por ejemplo, en el correo dice, en la fecha de inicio, dice 13 pleca 06, pleca 2022, pero en la encuesta aparece como 13 6, pleca 2022. O sea, que en el mes no aparece 06, sino que solamente 6. ¿A dónde no le aparece el 0? ¿En el correo? En el correo, correcto. Pero en la encuesta no aparece 06, sino que pleca 6, pleca 2022. Sí, pero igual se refieren a lo mismo. Ah, va. Ajá. Ok. 06 o 6. Ok. Entonces, finish. Muy bien. Vaya, vámonos a la número 14. Y cuál es, sorry. Ah, déme un segundito. Lleguemos a la número 14. Just déme un momentito. Ok, guys. En el punto 14, cada uno de los participantes deberá marcar satisfecho o insatisfecho. Les aclaro que este punto no se refiere a cómo usted se siente con usted mismo por haber cumplido. No, tampoco se refiere a que no le parecen cosas como el manual o el hecho de mantener la cámara encendida o alguna acción de alguno de sus compañeros. O mucho menos cómo se sienten insatisfechos por la deficiencia del servicio de internet contratado. Este punto se refiere únicamente a cómo he impartido la clase pedagógica académicamente y a cómo nuestro equipo administrativo, administrativo, perdón, les ha apoyado en cada uno de los procesos. Usted puede seleccionar cualquiera de las dos opciones. Al seleccionar la opción de insatisfecho, nosotros nos damos por enterados que no procederá con la inscripción al siguiente módulo. Así que vamos a regresarnos a la encuesta. Perdón que me dejé de compartir, guys. Y ya teniendo en cuenta esta información, procedamos por favor a contestar cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso. Seleccionemos satisfecho o insatisfecho. Me avisan cuando hayan terminado, por favor. Gracias. 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 I can hear you too, Miss Almos. También escriba su respuesta acá sin ningún problema, podemos contestar estas dos, ¿ok? Comentarios y cursos que son de interés. Una vez que usted finalice estas dos, seleccione el botoncito, perdón, antes de enviar, revisemos otra vez la encuesta, ¿sí? Después que haya terminado estas dos, revisenla, que todo esté bien, que lo haya escrito bien, ningún espacio, ningún punto, alguna que no le haya faltado. ¿No? Saben que este form, a veces lo que pasa, guys, es que cuando usted lo va completando y cuando se va desplazando a la segunda, por algún dado motivo, a mí me ha pasado, en exámenes me iba cambiando las respuestas. Es raro, pero sí me ha pasado, así que vuelvan a confirmar que todo se puso bien, ¿sí? Una vez usted lo revisa, guys, denle clic en la opción de enviar, ¿ok? Y le va a aparecer un cuadrito, en ese cuadrito, donde ya está la confirmación, así como lo mandó Ezequiel, y Kenny, y Luis, que ya lo finalizaron. Háganme el favor de tomarle captura y lo mandan juntamente con su nombre al grupo de WhatsApp, por favor. Y ahí estaríamos todos, guys. ¿Me avisan cuando hayamos finalizado? Gracias, Estefanía. Thank you, Maggie. Me van avisando si tienen algún inconveniente, preguntas. Yo ya lo envié, Estefanía. Ok. Pero no le he tomado la foto. Sí, tomé la captura o foto y lo envía con su nombre completo. Gracias, Julio. Ok, muchas gracias, Julio. Gracias, Jessica. Y ponemos el nombrecito. Sorry, guys. Mientras ustedes me mandan la encuesta ya realizada, mientras terminamos, voy a pasar la lista rapidito. Sí, mandes tu nombre completo, por favor, juntamente con la imagen, guys. Gracias. Voy a pasar la... La tendencia rapidito, guys. Ángel Estefanía, Marroquín Martínez. Gracias. Gracias. Vamos a ver. Marte 12, ¿verdad? Bueno. Cristian José López Pérez. Daniel Arquímedes Florentino García. Present teacher. Daniel Ezequiel Álvarez Mejía. Thank you. Present teacher. Estela Mabel Orellana del CID. Present teacher. Jaime Antonio Velar Cortés. Present. Jennifer Noemi Mata Aragón. Present teacher. Jessica Alcarmen Vázquez Vázquez. Present. Jonathan Alexi González Torres. Present teacher. Julio César Merino González. Present teacher. Julio César Ramírez Arevalo. Julio César Ramírez. Thank you. Kenny Lissette Cuellar de Barrientos. Kenny Lissette Cuellar de Barrientos. Linda Magaly García Montoya. Luis Ernesto Gómez García. Luis Ernesto Gómez García. Marcos Amilcar Mancía Gutiérrez. Present teacher. Marcos Antonio Melgar Pérez. Present teacher. Mariela Janet Cornejo Erazo. Present teacher. Marina Vanessa Vázquez Romero. Present teacher. Osvin Alexis Flores Hernández. Present teacher. Sabrina Lissette García Orellana. Present. Lissette del Carmen Hernández Smith Smith. Present. Fátima Denise Aguilar Márquez. Present teacher. Marcos Antonio Melgar Pérez. Muy bien. Muchas gracias, guys. Bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Todo finalizamos, guys? Sí, teacher. Yo tengo una pregunta. Dígame. La primera imagen que mandé de mi teléfono salió borrosa. Pero mandé una segunda. No sé si... Sí, está bien. No se preocupe, Marco. Gracias. Ah. Ok. Bye, guys. Déjeme... Le comparto pantalla para continuar con la clase, guys. Estamos resolviendo las respuestas de la número 48 del curso número... Perdón. Del manual. Solamente déme un segundo. Todos han mandado la encuesta. ¿Hay alguien que falte? ¿No? ¿Todo bien? Todo bien, teacher. Bueno, muchas gracias por confirmar. Bye. So, let's go to the exercise number two. We will do it together, all right? Let's use the pass of B to create sentence and or questions, okay? So, let's see. Guys, help me to do this, all right? We have already given to you some words. I, B, at the cinema en last night. That will be either sentences or question. What will be the resolution of the number one, guys? I was at the cinema last night. I was at the cinema. Very good. I was at the cinema last night. Sorry. Good job, Julio Cesar. All right. What about number two, guys? All right. We have, we be in the cafe when you call, in question mark. Where we, in coffee, when you call it. Let's do it again. Where we, in coffee, when you call it. Where we, where we, where we, okay, where we, in coffee, in a cafe, in a cafe, when you call it. When you call it. Café, como un café, ¿verdad? Un lugar parece tomar un café. En inglés no cambia y sería como café. Y se lo dice. Ah, yes, it's coffee. Coffee, o sea. Coffee para tomar. Sí, sí, sí. Ajá, pero la palabra café. It's place. Ajá. It's same. Guys, is that okay? Uy, solo a Julio Cesar me lo escucho, guys. Como ya se grabaron, ¿verdad? Es que tal vez me faltaba algún punto ahí para llegar al 10. También. Mire, Julio, ¿por qué no nos deja participar? Dice, oiga, oiga lo que está diciendo Jaime. No nos deja participar. Casi somos intermedios. Okay, Jaime. Okay, Jaime. Sorry. Como ya somos casi intermedios. Okay, Jaime. Sorry. Bye, teacher. No, no, deja una, don Julio. Very good. No, it's fine. I am a seri. ¿Están, verdad? Julio, it's fine. ¿Estáable? Todo, ¿verdad? Ahí peleándose. Pero es que no se habían dado cuenta que tenía el micrófono. Ay, guys, yo entiendo. No se preocupen. Yo sé que todos estaban diciendo. Okay, so were we in a café when you called? Fine, right? What about a number three? Was I late? Okay. Was I late? Was I late? Okay, very good. What about number four, guys? Uh-huh. Uy, guys. All of you have the camera on. Sorry, the microphone off. Turn it on. Turn it on. Yes, Marina. Were they late for the interview? Were they late for the interview? Very good. Were they late for the interview? Good. All right, what about number five, guys? What was his name? What was his name? What was his name? Very good. Perfect. What about number six? Why were you late? Why were you late? Why were you late? Very good. Okay, good, guys. Do you have them like that? Questions? Comments? Feedback? Uh-huh. Amílcar, Ezequiel, Daniel. Uy, Daniel, no nos ayudo esto. Ay, que saben, ni un. Perdón, es que tuvo problemas con él. Ya me había mandado un mensaje. No, me salvo. No, es necesario the others to participate for some of this problem. Ah, okay, okay. Yes, it's my time is not today. Okay. The next level is possible. Okay. It's possible to participate more than today. Okay. No, that's true, Daniel. It's true. No, no, no me creas. Thank you. Okay. Uy, escuché Ezequiel hablar. Perdóneme, Ezequiel. I have, in the number six, have problems to, number six, to identify if, were, or was. Oh. Because, because, el, 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 como decir el tú. Pensé que era was, o sea, refiriéndose a, a la otra persona. O sea, como un he or she. But, I don't know if, is, the you is, o sea, tiene que estar ahí el you siempre para identificar que es were. Oh, that will be depending on the, of the persons, right? For example, we have I, we have he and she. Para esos tres, vamos a ocupar el was, right? Yes, yes. He, was, she, was. The others, the others, you in singular and you in plural. Aquí, either or plural or singular va a ser were. Y para they were y para we va a ser were. ¿Sí? Los únicos tres que van a llamar el was, sorry, va a ser el, el I, el he y el she. Am I correct, guys? What do you think? Yeah? No? El was. Oh, yes, el, el was, sorry. El también, okay? El was también, okay? So, the only four in which you will have was is I was, she was, he was, and it was. But for you, okay, you were, that's a second person, that's what we say, you were, second person in plural, second person in singular, were, okay? Questions, guys? No questions. It's clear. Misalmos, yesterday I was a little bit confused with the number two. Because with my, my partner, my, my classmate, sorry. I thought that the answer for the number two was when you were, when you were in cafe to collect, but he paid us, no, it's in the school report to say it, because when is, is to connect the, the sentence, but he wasn't true. Who, it was true? Yes, he was true, because. Who, who told you that, Daniel? Sorry. What? Who told you that? Who was your, your, your classmate? Yes, I mean, your. Who was? Who was? Let me see. I don't remember his name. Is, let me see, see if I can, I don't remember, Luis, Luis, was it Luis? I think, I, yes, I, yes, Luis, right, Luis Enrique. Yes. Okay. What a pity that he is a listener today. Ajá, Luis. Como así que listener. Pero ajá. Luis, Luis. Very good, Luis. Luis, Luis, Luis will disagree with me, but I say, no, it's not correct, because it's a question, but he said, no, it is not like that. I disagree, yeah, you have a mistake, but it's okay. Really? Polite felt, I'm a little confused. Yes, but, all right, Daniel, yes. Because, I mean, we have, in that case, this is an independent, let's see, we have here the dependent clause, which is this, and this is the independent clause. Let's see, but in that question, I know it seems weird, right, because normally, we don't see it in a question, but yes, the dependent or independent clause can be in a question as well, normally, this sentence will be like, we, sentence, right, we were in a cafe when you call, right, we were in a cafe when you call, that is the normal sentence, right, and here we have as well, the independent clause, why, because it depends from this one, from the, from the dependent clause. If you read it, Daniel, if you read, we were in a cafe, you understand, right, it makes sense, okay, we were in the cafe, perfect, but what about if I read, when you call, when you call what, teacher, when usted am okay, okay, you don't have a complete message, you don't have a complete thought, that's the reason why it is called dependent clause, because it depends from the independent clause, depende de la primera para que tenga sentido, y es una when clause, una cláusula que, en el cual se utiliza el when, verdad, hay muchos tipos de cláusulas, esta es la when clause, verdad, y ya cuando le hacemos pregunta, en yes no question, queda así, pero siempre está ahí la dependent o la independent clause, verdad, y estas oraciones tienden a, 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 a dejar, perdón, dejan de ser simples, simple sentences para convertirse en, compound sentences o complex sentences, verdad, ya sea compuestas, verdad, oraciones compuestas, y esta es una oración compuesta, verdad, ¿por qué? Porque deja de ser simple del momento que tiene una cláusula, esto es, complex sentence, ajá, complex sentence. Thanks for clarifying, it's almost, it's real. It's a pleasure, Daniel. Espero seguir teniendo como más práctica, ok, en el otro curso, si estamos juntos, claro, de más tipos de cláusulas, hemos venido hablando de algunas cláusulas, el if, el when, ok, etc., hemos tenido más, eh, y hemos tenido como, esto es como una, que, como una introducción a las cláusulas, yo les menciono a ellos que hay un montón tipos de cláusulas, y a veces sí son difíciles de comprender, un poco complejas, pero do not worry if you don't understand it at first, si no lo entienden a la primera, no se preocupen, guys, que es normal, apenas estamos en el 20%, 10% de las cláusulas, lo que hemos visto, nos falta mucho, si, así que do not worry, but thank you for asking, Daniel, thank you, ok? Ok, you're welcome. Ok, so questions about these guys, no questions? No? Ok, let me clear, clear out, and I will go to the number three, exercise number three, ok, we'll do the exercise number three, there are just three sentences, guys, yo les mandé en la número dos, hace falta acá la palabra time, se los mandé al grupo, por eso es que creo yo que estaba costando mucho por esa palabra que faltaba, ok? Aquí falta time, por eso it didn't make sense al principio, pero se los mandé ayer, que faltaba esa palabra, so, eh, vamos a hacer la number one, unscramble the words to create sentence, could you please help me to do the number one, guys? Fun conference, not the was, the was, how we can make it, this sentence? The conference was not fun, the conference was not fun, very good, what do you think, guys, good? The conference was not fun, was not fun, very good, good job, what about the number two, guys, how we can make the number two? Uh-huh, how do you have it? Uh-huh, Mabel, Amilcar, Patima, Sabrina, what's going on? Marielos, Kenny, Jessica, Lisette, Julio, Jonathan, where are you, where do you go? Osbyn, uh-huh, we wait, wait a long time, we waited? We waited a long time? For the speaker arrived. For the speaker arrived, right? Oh, sorry, we waited a long time? Until, wait for a long time? We waited for, oh, okay, okay, waiting for a long time? Until the speaker arrived. Sorry, give me a second, a long time, until the speaker arrived, right? We waited for a long time, until the speaker arrived, yes? Is that good, guys? What do you think? Yes, it's a good ticket. Okay, very good, Patima and Sabrina, very good, teamwork, okay? All right, what about the number three? Let's do the number three, guys. Attended these people worship year the usual last two. Less people attended? Mm-hmm, less people attended. To the workshop annual, the cheers. To the worship, to the worship, to the worship annual, uh-huh, these years. These years. All right, thank you, Osbyn. Guys, what do you think? Is that correct? Less people attended to the? Guys? Hello, hello. Is that correct? Is that correct? Sure? Yeah. Yes. I just have one question here, guys. Uh, what is worship and what is annual in the part of the speech? Que es annual and que es worship? Is that a noun? Is that a verb? Is that an adjective? Uh-huh. What is worship? And what is annual? Annual is attitude. And worship? Worship is a subject. Worship is a subject. Uh-huh. Okay, function as a subject, but is that? Uh-huh. Okay, function as a subject, but is that? Is that? Is that? Is a verb? Is a verb? Is a verb? Adjective, adjective, noun? It's a noun. It's a noun. Okay, so in English, guys, remember that we use the adjective before the noun, yes? So we just make a little change, okay? Just a little change, guys. Don't worry, solamente le hacemos este pequeño cambio, and that's it. Wonderful, okay? Very good, guys. Good job, us being less people attended to the annual workshop this year, okay? Just the adjective that will be before the noun. Other than that, awesome, okay? Okay, so questions about these guys, question, was it difficult at the very first time? A little bit difficult, right? I felt difficult at number two because we didn't have time, okay? So very good, guys. You're good, all right? So, guys, now that we just finished this, do me a favor and we will finish with that reading practice and listening practice that we have. We'll do it in pairs for the rest of the time that we have, okay? Let's go to the page 45, guys, go to the page 45. Now, I won't practice this conversation, but you will practice in pairs, okay? Vamos a practicar esta conversación en pareja. And then, answer the questions in pairs, okay? Una vez que finaliza la página 45, vamos a irnos a la page, let me see. Page 47, okay? Vamos a hacer la página 45, 47, okay? Después tenemos un reading en la página 47. Y este reading, guys, leámoslo tranquilamente, lo entendemos y respondemos preguntas. No necesariamente las preguntas van a ser en pasado. Aquí ya sería un reading, una práctica de reading normal. Vamos a ver si después de venir del pasado, ¿verdad? Cómo contrastamos los tiempos, porque la mayoría de... Los colores están fuertes, los colores son rápidos, ¿verdad? Perdón. So, cómo vamos a contrastar, ¿verdad? Ahora, de venir del pasado, cómo vamos a responder esas preguntas que son en presente. Ahora vamos a hacer este reading y vamos a trabajar en la 45 y 47, ¿ok? Lo vamos a hacer en pareja. Practice the conversation. Once you practice, answer the question in pairs. And then, go to the 47, read it, and answer the question. Yo voy a estar en los breakout rooms con ustedes si tienen preguntas. Vamos a practicar speaking and listening, ¿ok? ¿Questions about these, guys? No questions. We'll finish with this right now, guys. Vamos a hacer algo esta práctica, guys. Tratemos de hacerlo con un poco de tiempo más corto. Tenemos 20 minutos ahorita, tenemos 10 minutos para cada uno. Tratemos de hacerlo como que ustedes están en un examen y este reading, ustedes lo van a desarrollar rapidito. Si en 5 minutos lo pueden desarrollar, léanlo en 5 minutos y responden esto, ¿ok? ¿Por qué? Porque estamos tratando, ahorita que ya podemos entender y todo, ya vamos intermedio, tratemos de hacerlo en menos tiempo, ¿ok? Para que usted tenga una lectura un poco más rápida, ¿ok? En inglés. Y el speaking también, ¿sí? Porque es lectura comprensiva, es lo que queremos tratar de desarrollar en menos tiempo. Así que déjenme hacer los breakout rooms, guys. Y ya les voy a mandar la captura, ¿ok? ¿Questions, guys? ¿Questions? Ok. I will go ahead and assign the breakout rooms right now. Let me just make sure, Lizeth, Marielos, Mabel, Fátima, you're participating. Julio, César Ramírez, ¿está de Listener Today o todo? Fine. ¿Está participating? Kenny. Jaime Marcos. Ok, solamente déjenme hacer unas modificaciones aquí. Ok, déjenme ver. Ok. I have already opened the breakout rooms, guys. Could you please click on Join? Y ahorita les mando la información, ¿ok? Click on Join, please. Click on Join, guys. Ok. See ya. Bye. Gracias. 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 I'm going to the annual account training workshop to help on April 4th, 2018. The event will take place at the Grand Hotel. Hello, Lisette. Everything is fine. And what's hard about you? What's hard about you? Just perfect look. I want to know if you attend a training last year. We are sending the invitation for the new one. Yes, I did. The training I attended was about fear and prevention. Sounds good. Where did it take place? I went to the Crown Plaza Hotel. Do you recommend it? I mean, the training, did you find it helpful? Helpful? Yes, actually. And most of all was well. Yes. Oh my God. I understand that. In your opinion, how often should training take place? I don't know the final teacher. is asking. I know. 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 It's a different coach. In your opinion. I know. I know. It's a different coach. No. It's a different coach. Yeah. And I know. In my opinion, like, what? En tu opinión, ¿cómo debería ser el entrenamiento en mi opinión? ¿En tu opinión? ¿En mi opinión? ¿About nosotros o sobre la ley? ¿En tu opinión? Por ejemplo, en mi opinión, ¿cómo do you say una vez al año? Once a year. Once a year. Yes, that's right. Twice a year, two times a year. I am. I, my opinion is two. The training of great health. Sería como. Dice, this is why. Why? Que se encontró. Es como encontrarlo. Ajá. Encontrar el entrenamiento de. Como de ayuda. A, a mí se intuitivo. A mí me contesta. Asimismo, a mí me entraste donde средa la evidencia. Si. Quedamos siempre. Que se metan locos. Gracias. 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 No, Tichar, solo preguntar, disculpe que hasta ahorita me incorpore, pero envié lo de la encuesta. Ah, ok, perfecto. Kenny, la voy a mandar a un break around entonces para que continúe participando con los chicos. Ok, vale, ahí mandamos las capturas a los grupos de los que estamos trabajando, ¿sí? Ok, gracias. You're welcome. From 9 a.m. to 1 p.m., breakfast and lunch will be provided. Please confirm your attendance to Peter Salas. Arroba, como se pronuncia. Teacher, ¿cómo se dice arroba en inglés? At. 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 Like a preposition, at. Yes, like the preposition at. I'm a Peter Salas. At. At, Sirior. At. At me. That. That, I heard that teacher. That. DAT. De una a... DAT. OK. DAT. You're mute. No, you're not mute. No, ahí se lo mandé. Uno es AT y el otro es DAT. AT en DAT. Así como DAT, así como se lo estaba mencionando. DAT with O. D-O-T. D-O-T, exacto. Thank you. You're welcome. I did it, honey. OK. By March... March 16... 16... George Purisala Central Month, Marcela. OK. Voy yo. Dear colleagues, Central Marcela Cordiali invites you to the annual accounts training workshop to be held on April 4th 28th. The event will take place at the Grand Hotel. The team... The Grand Hotel. The Grand Hotel, yes. Who is conducing the workshop? Who? Who? Eh... Talk about professional speakers. Hello, Teacher. You finished? Hi, Teacher. Thank you. Let's go back to the main room then, okay? Thank you, guys. Okay, teacher. Los teachers. Los masters. Los masters. We finished. We finished. It's very easy. Very easy. It's difficult. It's difficult. Hola, hola, chicos. Gracias por venir de nuevo. ¿Puedes terminar? ¿Puedo terminar? No. Sí, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profesor. ¿Ok, fue difícil, fácil? No, fácil. Easy because I am going to the intermediate teacher. It's easy now. Yes, teacher. It's the basic. The basic. No more, teacher. Today is the last day that I am going to be on the basic ones. Right? Very good, guys. We will cry in the intermediate. No, you won't cry. No, you're ready, guys. More than ready to be in the intermediate. Believe me. Believe me. Ok. So, guys, thank you very much for joining back to the main room. I will go ahead and go to the attendance list, guys. Jessica, is Jessica here? Jessica, don't go. Don't leave me alone. Ok, teacher. No, Jessica, I'm kidding. But, ok, guys. Thank you very much for all your effort during the whole course. Thank you for your participation. Thank you for everything, guys. You did an amazing job as all the courses you normally do. So, congratulations, guys. So, congratulations, guys. Finally, this is the last class of the basic, ok? Basic course. Next course, it will be in intermediate, first gap. All right? All right? So, in case that I will be your teacher, I hope that I can be your teacher. In case I am your teacher, it's going to be a pleasure for me, all right, to be your teacher again. And it was a pleasure to be with you. It was a pleasure to meet you guys. I hope you the best, all right? And God bless you a lot, right? God bless you a lot. And I don't know if you have any questions before you go, before I go through the attendance list, guys. Any feedback, any question, any opinion, any joke. When we learn to tell jokes in English, we're going to send them to the teacher. I know you will, ok? I know you will. Teacher, please. All right. All right. Thank you for your help, teacher. Oh, thank you. I appreciate you very much. Thank you. I appreciate you guys as well. There we miss. Thank you, guys. And thank you for everything. I hope you have an amazing night. See you. I don't know, but in case I see you next course, see you, ok? If not, don't forget about me, ok? Because I won't forget you guys, ok? It will be in my heart. In case that I am not going to be here. Thank you, teacher. Thank you a lot for your time. Thank you, guys. It was a pleasure. Thank you for being patient with us. I will be always patient with you guys, with my students. Just with my, ah. Not with everyone as well. So, ok, guys. So, I will go through the attendance list. Stay present. And guys, don't forget the homeworks and the final exam. If you have any questions, let me know, ok? If you have any other questions besides the course, let me know as well. I will be with you, ok? You can count on me on the WhatsApp forever and ever. Ok, bye. Bye, bye, guys. Take care. I will go through the attendance list, ok? Y no se me vaya, Jessica, please. Ok. Una vez que los mencione, guys, you can look out. God bless you too, guys. Ok. Ángela Estefanía Marroquín Martínez. Present, present. Bye, bye, Estefanía. Take care. Cristian José López Pérez. Daniel Arquímez Florentino García. Present, present. Bye, bye. Bye, bye, Daniel. It was a pleasure. Bye, bye. Daniel Estequiel Álvarez Mejía. Present. Present, teachers. Bye, Estefanía. Take care. It was a pleasure. Estela Mabel Oriana L. Si. Present, teacher. Bye. Bye, Mabel. Take care. Jennifer Noemi Matarago. Thank you. Jessica El Carmen Vázquez Vázquez. Thank you, Jennifer. Bye. Present. Ok, gracias, Jessica. Por favor, estén conmigo. Julio César Marino González. Presentación, profesor. Un placer conocerte. Fue un placer conocerte también, Julio. Take care, ¿ok? Keep it up. Julio César Ramírez Arevalo. Presentación, profesor. Gracias, Julio. Bye-bye. Take care. Kenny Lisette Coyar de Barrientos. Presentación, profesor. Bye-bye, Kenny. Take care. Bless you. Thank you. God bless you as well. Linda Magali García Montoya. Luis Ernesto Gómez García. Presentación, profesor. Thank you, Luis. Ajá, Luis. Bye-bye. See you next time. Áfale. Ya lo vi. Thank you, Luis. Cuídese. Bye-bye, profesor. Ahí en el otro me repone el guán, el guán. Nunca vino. Ahí me dejó. Ven vista. Marcos Amilcar Mancía Gutiérrez. Bye-bye. Presentación, profesor. Marcos Antonio Melcar Pérez. Bye-bye, Amilcar. Take care. Thank you for everything. Yo como que... Thank you, Amilcar. Take care, ¿ok? See you next time. Marcos Antonio Melcar Pérez. Presentación, profesor. Bye-bye. Bye, Marquitos. Cuídese. Marielo Jeanette Cornejo Erazo. See you. Marielo Jeanette. Marina Vanessa Vázquez Romero. Presentación, profesor. Thank you. You're welcome, Marina. It was a pleasure. Bye-bye. Bye. Osvin Alexis Flores Hernández. Presentación, profesor. Thank you so much. Bye, Osvin. You're welcome. God bless you. Bye-bye. God bless you. Fabina Lissette García Orellana. Present. Good night. Good night. Good night. Bye-bye. Bye-bye. Take care. Lissette del Carmen Hernández Smith-Smith. Present. Bye, Lissette. Bye-bye. Take care. Peace and take care, teacher. Take care as well. Fátima, Denise Aguilar Márquez. Present, teacher. Good night. Good night, Fátima. Take care. Bye-bye. Let's see. Sorry, guys. Estaba viendo la lista. OK. I mean, no lo mencioné. No, es que por molestar. I'm waiting. No, mentira. I'm sorry. No, no me fije. I've been to Nebelar Cortez. I didn't mention you. Present, teachers. Thank you for everything. And see you soon. No worries. Measure me too, Jonathan. Jonathan, Caleb. Oh my God, besalté dos. Thank you, guys. And sorry. No worries, teacher. I really want to say you. Thank you. Thank you so much. I cannot stay in the meeting because I am driving now. But I want to say thank you for all your support and all your passion for us. OK. It was a pleasure for me to stay with you in this course. Thank you, Jonathan. Thank you for your words and have a wonderful night. OK. OK. Thank you. God bless you too, Jaime. Good night, Jaime. Bye-bye. Good night. Good night, Jonathan. See you. Bye, teacher. Bye, bye. Bye, Jennifer. And it was a pleasure as well, Jennifer. Thank you. Aunque no me puso todo el nombre, Jennifer. Póngame todo el nombre ahí. Muchas gracias, Echa. Un placer, Jennifer. Buenas noches. Espero ver la next course, OK? Gracias. Gracias. Bye-bye. Marielos, ¿todo bien? Marielos? Creo que tuvo problema. No sé, algún problema. Hi, Jessica. Thank you for staying. And I'm sorry for the delay. How are you today? I'm fine, teacher. That's great. Thank you for staying. Thank you for staying. OK, Jessica. Give me just a second. OK. So today, we will have a one-on-one session. Jessica, I would like to know if there is anything that I can do regarding your learning process, even though the course is already over, that doesn't mean that we won't have this session. You can tell me if there was a topic that was difficult for you, any practice that you want to do, any reinforcement about any topic, something that is difficult, and maybe I can do something, I mean, to help you, maybe a tip or anything that I can help you with. I am here. Tell me, Jennifer. I mean, Jessica, I don't know why am I talking about Jennifer, but thank you, Jessica. How can I help you? Tell me. Quizás, teacher, en la pronunciación de los verbos, cuando terminan en ED. Super. Y eso se me cuesta todavía. Vale, no se preocupe, Jessica, con gusto por cuestiones, bueno, por políticas, no le puedo mostrar el video y enseñárselo, y también por el tiempo. Yo le voy a pedir que vea el video cuando pueda, como para hacer un complemento con la información que vamos a ver al día de ahora, y qué bueno que mencioné eso, porque sí es un tema que realmente es muy importante repasar, ¿verdad? Nosotros ya lo habíamos visto una vez más, sin embargo, creo que con una vez, la verdad es que no mucho, deberíamos, como los otros temas, de verlo más veces y practicarlo, ¿verdad? Y pues, la verdad es que con gusto, déjenme nada más le comparto esa imagen que les compartí también el día de ayer, para más o menos darle como una explicación, ¿verdad? Un poco breve acerca de eso, un segundito, ya le comparto la pantalla de lo que les mandé y qué tal, Jessica, ¿todo bien? Sí, todo bien, algo pesado el trabajo, pero ahí va. Me imagino, sí, es que afecta un poquito, porque cuando ya llega, usted se quisiera dormir, ¿verdad? O comer. Yo estoy acá en casa, pero igual seguimos, salimos hasta las seis, pero de ahí seguimos. Por lo menos ahorita todavía estamos trabajando. Ay, no, por Dios, eso es lo malo, ¿verdad? De alguna situación es lo malo de estar en la casa. A veces uno se vuelve bien como workaholic, demasiado, como que más trabaja uno, ¿verdad? Ahí me pasa. Me imagino. Me quedo un poquito más de tiempo. Ajá. Sí, por dejar todo bien, por hacerlo bien uno, ¿verdad? Siempre. Así es, cabal. Como dice, no, hasta aquí solamente termine esto, y si he pasado media hora, uno. Y que, ajá, cabal, llega una bien noche. Ajá, sí, pero qué bueno. Bueno, Jessica, que tenemos trabajo y que somos responsables, ¿verdad? Bueno, Jessica, muchas gracias por compartirme eso, y pues, no sé si puede ver la pantalla, ¿ya? Sí, ya la veo. Perfecto, Jessica. Fíjese que esa pronunciación de la ED cuenta para los verbos regulares, ¿verdad? Cuando terminan en ED. En los verbos regulares, no, porque en los verbos regulares nos tenemos que memorizar prácticamente la pronunciación porque es completamente diferente el spelling, ¿verdad? La escritura es completamente diferente y unos que sí se repiten, ¿verdad? Pero en este caso, no, entonces tenemos tres tipos de pronunciación. La primera es que cuando, antes de todo eso tenemos que tener en cuenta de que en inglés, ¿verdad? Es muy importante los sonidos, como los últimos sonidos, no es lo mismo el sonido, perdón, a la letra, porque normalmente en español podemos decir la letra, ¿verdad? La palabra que termina con la letra no sé cuál, va en inglés, decimos los sonidos. ¿Por qué? Porque tenemos muchas letras silenciosas que no se pronuncian, ¿verdad? Como por ejemplo la palabra dance. Ahí no se pronuncia, nosotros no decimos dance, ¿verdad? Ajá. El último sonido es dance. Ahí porque tenemos que tener en cuenta que esta pronunciación o esta regla de la pronunciación tiene que tener, tiene que aplicar solamente para los sonidos, ¿verdad? Y más que todo, usted va a ir evaluando los sonidos en los verbos infinitivos o en verbos, perdón, en base forma. Y dependiendo de ese verbo base forma, usted va a determinar qué tipo de pronunciación es. Cualquiera de esas tres, ¿verdad? Ok. Entonces, en el primer caso, en la primera pronunciación es la id, ¿verdad? Esta pronunciación se da cuando el último sonido del verbo, siempre el verbo base, en este caso sería want, need, ¿verdad? Solamente, ¿cuál es el último sonido del verbo want? Es el t, ¿verdad? Y cuál es el último sonido del verbo need? Es d. Entonces, acá, cuando termina, cuando la pronunciación, perdón, el último sonido termina en t o en d, solamente t en d, los verbos que terminan en t en d con el sonido es, se van a pronunciar como id, entonces sería la pronunciación wanted en needed, solamente cuando terminan con t en d. Esa es como la más fácil, por si decirlo, porque esas vienen como a veces a confundir un poco y es normal, ¿verdad? Entonces, luego de eso, tenemos las otras dos pronunciaciones, antes de irnos a esa parte, Jessica, me gustaría mencionar que tenemos dos tipos de voces en pronunciación, ¿verdad? De inglés, tenemos el voiceless y el voice sound, ¿verdad? El voiceless es cuando no hay vibración en un sonido de inglés y el voice es cuando hay vibración. Esa vibración usted lo va a sentir en las cuerdas vocales, ¿verdad? Al momento que usted hable, usted va a sentir esa vibración. Entonces, acá en estas dos, usted va a ver de que menciona voiceless y voice, ¿por qué? Porque en la siguiente pronunciación que viene, que es la t, el sonido t, así, no es en sí t, no t, sino que es t. Entonces, en esta pronunciación, ¿verdad? Se va a aplicar cada vez que en el verbo base, ¿verdad? Sin la ed, el último sonido termine con la pronunciación p, con la pronunciación k, con la pronunciación f. Entonces, f, así, siempre, uno a veces se confunde y lo dice como letra, pero en realidad es sonido, ¿verdad? Cada vez que tenga estos sonidos, y acá me gusta esa imagen porque realmente le da el sonido a uno, ¿verdad? Por si uno se lo quiere aprender, también lo puede hacer. Entonces, si usted se fija, si usted hace la prueba y le pido que lo haga para que lo entienda mejor y después usted practique. Si usted pone sus dos dedos, ¿verdad? Acá en su garganta, usted va a sentir que no hay vibración cuando termine con la palabra. Si usted pronuncia help, usted dice a, f, no hay vibración en esta, no hay nada de vibración. No vibra la cuerda vocal, ¿verdad? Entonces, cuando no hay vibración, nosotros hacemos el sonido de t al final. No vamos a decir help, ¿verdad? Si no es que decimos, como que, ¿qué hubiera una T? Helped, helped, looked, sniffed, laughed, washed, kissed, danced, and fixed. Todas como que fueran T, ¿verdad? ¿Por qué? Simple y sencillamente porque estos sonidos aplican, ¿verdad? Entonces, como le digo, lo que me gusta de esta imagen es que a usted le da el ejemplo de los sonidos en sí. Sabe que estos sonidos usted los va a pronunciar como T. Y si usted no se lo aprende de esa manera, al menos saber que cuando al final la palabra, el último sonido no vibra, entonces es T cuando no vibra. Y por eso se llama voiceless. Less significa que no hay, ¿verdad? Voiceless. Entonces, esa es como la segunda pronunciación, ya la tercera pronunciación es lo contrario de esta, donde sí vibra las cuerdas pedales, ¿verdad? Al terminar el sonido. Y estos sonidos de acá son los que tienen que ver con la vibración. Si usted los pronuncia, dice L, O, M, R, G, G, V. Todos esos van a tener sonido. Póngase las manos y usted va a ver que va a tener sonido. Esta, fíjese que la S, esta es como Z, o sea, normalmente es así, pero el sonido de UZ es como con Z. Así que se parece a esta. Por ejemplo, este es ejemplo ahí. Pero en realidad la S es como la vibración, ¿verdad? Entonces, perdón, todas estas palabras son, terminan con sonido de vibración. Y como terminan con mucha vibración, por eso se llaman voiced. Y por eso, en vez de sonarlo como T, lo vamos a sonar, lo vamos a hacer como D. D, como la D, ¿verdad? Entonces, por eso decimos cold, cleaned, offered, damaged, loved, used, amazed, robbed, and claimed. Entonces, así les terminamos. Mi consejo, Jessica, es que usted trate no solamente de imitar, sino que trate de, ¿cómo se llama? Intensificar como el sonido, de exagerarlo. Así como yo lo estaba haciendo. Cuando usted hable, el sonido no se va a exagerar mucho, a menos que usted esté aprendiendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted está aprendiendo y su, su, bueno, al momento que usted está hablando, usted al final se va a ir acostumbrando y usted, sin tener que estar exagerando mucho, lo va a decir. Entonces, al final, usted lo va a utilizar, pero al principio es más recomendable exagerarlo para que se note más, ¿verdad? Porque al principio estamos estudiando la pronunciación y por eso, ¿verdad? Así que básicamente como los tres tipos de pronunciación en un verbo regular, nada más. Tenemos el ID, cuando termina en T o en D el sonido. Cuando no hay vibración, nosotros lo pronunciamos como T al final. Y cuando sí hay vibración, nosotros lo decimos como D al final. Entonces, esos son los únicos tres que tenemos. Y mi recomendación es una, Jessica, o más o menos, si aprende usted, ¿verdad? ¿Cuáles son los sonidos que va con esta? ¿Cuáles son los sonidos, verdad, que va con la T y la D? Como tratar de memorizarlo. Pero la más recomendada sería, Jessica, que usted los evalúe por usted misma, los identifique, haciendo la práctica. Te quiero ver si ese sonido vibra o no vibra. Entonces, ahí también es la segunda manera de ver cómo un verbo es. ¿Qué tipo de pronunciación? Al inicio, Jessica, uno se confunde mucho. Y si es T o D, entonces, podemos hacerlo todo. O si no, podemos tener esta imagen ahí a la mano, ¿verdad? Entonces, una de esas. Y la tercera sería, pues, como lo último para terminar de corroborar, sería que un diccionario, así en línea o cualquier diccionario, inglés, inglés, usted ponga la palabra, digamos, busque la palabra help. Y ahí, normalmente, se llama fonemas o phonemes. Le va a aparecer la palabra a la par, con palabras un poco raras, pero usted enfóquese si en la última dice T o D. Entonces, ahí usted se va a dar cuenta. O simple y sencillamente lo ponemos en el traductor, en cualquier tipo de traductor, para escucharlo cuál es el último sonido. Entonces, hay muchas diferentes maneras de corroborar, pero las más manuales o las que usted puede corroborar serían mediante esta técnica, ¿verdad? Pero quisiera saber si más o menos se ha comprendido, Jessica, ¿estamos bien o tiene preguntas acerca de este tema? No, se comprende. Se comprende bastante bien con esta imagen. Sí, ayuda mucho a comprender lo fácil. Ya le tomé, igual le tomé captura. Perfecto, Jessica. De igual manera, si usted necesita como más prácticas acerca de eso, ¿verdad? Con gusto le puedo ayudar. Podemos buscar prácticas en Google, ¿verdad? En internet. Y también el video que mandé de eso, creo que en esta clase lo mandé, es lo mismo, solo que da más práctica, da más ejemplos, pero casi que explica lo mismo, pero lo puede volver a ver para volver a repasar, ¿verdad? O reafirmar cosas que entendimos ahorita, porque yo entiendo que una explicación probablemente ahorita está súper fresco, pero a veces se nos va algo, ¿verdad? Uy, no va a recordar de eso. Entonces, también lo podemos hacer de esa manera, Jessica. Y además de ese tema, ¿tiene alguna pregunta más de otro tema o algo en lo cual yo le pueda ayudar, Jessica? Con mucho gusto, dígame. Pues ahorita sí solamente eso. Me había quedado como que la duda de cómo pronunciarlo. Ya lo demás y ya lo comprendí bastante bien. Qué bueno, Jessica. Cualquier cosa estamos a la orden, usted sabe. Y le agradezco mucho por su tiempo, ¿verdad? A usted. Gracias. Un placer estar en el curso con usted. Gracias, Jessica. Y cualquier cosa está en la orden, ¿ok? Ok, doctor. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Un placer, papá. Adiós. Gracias. 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 Gracias.